Bueno, no creo mucho en las fechas, pero hoy es el Día de la Madre, entonces feliz Día de la Madre para todas las mujeres que han tenido el coraje de tener un hijo y bueno, muy feliz con este lindo desayuno de todos los domingos en realidad, pero bueno, feliz Día de la Madre.